Volvemos a Exteriores con Belén, Salvañá, donde estamos allí trabajando en el Parque Alem. ¿Y qué se está haciendo por esa zona, Belencita? A ver, contanos. Bueno, Sonia, imagínate todos los preparativos que hay acá, Copa Argentina, un grupete de hinchas canallas. Ya salieron temprano, porque vimos varios colectivos que salían, pero mirá acá, rodeada de un grupo de chicas. Yo decía, son canallas, ¿cómo les dicen? Las guerreras. Bueno, mucha producción ahí. Vamos primero por la parte de color. Bueno, este pelo no es natural, esto hubo una peluquería, algo para... No, es mío, es natural. ¿Con qué expectativas el partido de esta noche? Mirá, Sonia, lo lukeada que están todas las chicas. ¿Lo habrás visto? ¿Cómo se vinieron todas bien peinadas, arregladas, camisetas de central? Dicen que son sumamente guerreras. Chicas, ¿qué expectativas para esta noche el partido de Copa Argentina? Hoy ganamos, hoy ganamos. Tenemos que ganar. Y un 2 a 1, 2 a 0, vamos a ganar. Bien, ¿goles? De... no sé. Mientras que ganemos, tenemos que ganar, como sea. ¿Qué opinión del técnico de Rosario Central por aquí? Más o menos está Montero. Lo único bueno que hizo fue ganar el partido contra Boca, pero después van caídas. No importa. Hay que apoyar al equipo, hay que bancarlo. Siempre adelante, siguiéndolos a todos lados. Somos las guerreras de Rosario Central y ahí vamos a estar esta noche a la tarde a las 18 en Córdoba. En un ratito ya arrancamos en el chupe bus, chicos. Así que vamos a entrar. Vamos, vamos. Qué lindo. ¿Qué llevan ahí? ¿Hay alguna heladerita? ¿Llevan alguna bebida? ¿Algo para comer? Hay amarula, hay amarula. Amarula. Es una bebida tan de mujer, la amarula. Lo bien que la pasa. La amarula es... Pero yo la amarula lo tomaría, viste, mirando una película o algo, ¿no? Sí, sí, otro lado. Ella lo lleva a la red. Hay limones, hay amarula sin marca para que no te mostremos, me lo van a cobrar. Hay limones y azúcar para la sangría de media mañana como un desasuno. Mirá las chicas, son guerreras guerreras. Sí, trajimos pingüinos en la heladera. Nunca faltan, los tenemos que llevar para que pasen. Creo que Richardino anda por ahí también. Mirá, mirá lo que es esto, ¿eh? Mirá, mirá, todo acá. A ver, contáme quiénes son los que tenemos. Tenemos al Chacho Coudet, obvio, ídolo. Qué fanática. Al Prima Rodríguez, también, que nos debe de estar mirando. Y Topaz, también. No, tenemos a Aldo Poy, Aldo Poy, el papá de New Soul Boy, a Fontana Rosa, vamos. Después tenemos a un amigo, Tito Cara de Goma, muy conocido en la banda. Los campeonatos ganados, ascenso, descenso, no importa, come gol, todo, todo. Internacional. Internacional. Y acá te está faltando, mirá este, mirá este. Y estoy vestida, pero tengo tatuajes por todo el cuerpo de Rosario Central. Así que, chicas, esto, mirá, Sonia, una cosa impresionante. Recién hubo cambio de remera, vos sabés que de las chicas le digo, con razón, después Ponce y Marcelo me hacen foco. Hubo un cambio de remera con cortiño calado que se veía porque es la chica para ponerse toda la producción de Central. Así que, bueno, impresionante. Muchísimas expectativas están saliendo en frente de lo que son las piletas del Parque y Alen, si les parece, nos despedimos con ellas, las protagonistas canallas, en este caso, que salen en unos minutos nada más para Córdoba. Ahí está, las mujeres presentes. Su amor, su fanatismo por Rosario Central. Bueno, un saludo. Y ahora ya van a empezar, así que, bueno, basta. Bueno, felicitaciones a las chicas. ¿Cómo están, chicas? Hay cosas, ¿ah? Hay que estar en ese colectivo, ¿no? Hijo, el chupe móvil, el chupe móvil, el chupe móvil. Llevan de todo. Claro, vienen bien pertrechadas. Entraron a abrir los bolsos. Bueno, son mayores de edad y no manejan, así que manejan a un chofer, qué sé yo. Ahí están las chicas. Ahí están las chicas. ¿Las redes sociales? Sí, ahí están las chicas. Qué amorosa. Bueno, bárbaro, listo. Que disfruten entonces la jornada. Un lindo viaje. Todas juntas con su parada. Un lindo viaje.